¿Conoces a Laszlo Todd? El hombre que se creía ser el nuevo Mesías Laszlo Todd era un loco que se creía Jesús y que quiso demostrarlo al mundo entero Le envió una carta al Papa Pablo VI, pidiéndole una audiencia y diciéndole que él era el Mesías Pero el Papa no le hizo ni caso Y Todd se enfadó mucho y quiso vengarse El 21 de mayo de 1972, el día de Pentecostés Todd entró en la Basílica de San Pedro y se dirigió a la capilla donde estaba la piedad Con un martillo de geólogo le dio 15 martillazos a la escultura de Miguel Ángel Rompiéndole el brazo izquierdo y la nariz Mientras tanto él gritaba ¡Yo soy Jesucristo resucitado de entre los muertos! Aquí viene mi parte favorita Los guardias y los fieles lo pillaron y lo sacaron a patadas de la Basílica de San Pedro Luego lo mandaron a un manicomio donde siguió creyéndose el Hijo de Dios